Música Muy buenas a todos, aquí están mis videos en un plan chico Estamos en un video que nos encontramos aquí en el servidor de... No, en el servidor, no Estamos aquí en un mapa Y hoy estamos en mi primer tutorial de como hacer un portal a la dimensión de Skyward No, tranquilo, estos no son como esos videos de portales No, 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 este es uno diferente Bueno, para entrar a la dimensión de Skyward o a un servidor de Skyward Lo que tienen que hacer es así Un bloque acá, otro bloque acá Otro bloque ahí, otro acá No, perdón, sacamos esto Ponemos dos acá Ahora ponemos uno acá, otro acá Hacemos así Y acá tendríamos como un portal normal, pero de tierra Pero lo que cambia, vamos a poner dos acá y dos acá ¡Madre mía! ¡Madre mía! Entonces ahora tienen que poner F5 Y pasar así despacito Y así, y cuentan hasta 23 Uno, dos, tres, cuatro Dios, 23 ¡Y madre mía! ¡Aparecemos aquí de la nada en una partida de Skyward de Hypixel! Y quedan nada más pocos jugadores ¡Madre mía! Y miren, aparecemos en nuestra isla con todas las cosas de los cofres O sea, intactos O sea, madre mía Esto es la nueva era Esto es... Pero vos qué haces acá Y mira, si ganamos Esto está... Hay un 50% de probabilidad De que cuando entres con el portal Puedas ganar una partida de Skyward Y si tú eres malo jugando Skyward El portal de Skyward te va a beneficiar mucho Porque... ¡La re puta madre! ¡Pero tranquilo! Cuando entren acá por el portal este Van a quedar encerrados en un servidor Y... Pero te puede tocar con el servidor Te puedes entrar en Craft Ring En Free Craft En Hypixel En Cube Craft Y a mí me tocó el portal de Hypixel Y acá vamos a quedar encerrados para toda nuestra vida Y acá pueden apretar este papelito Y entran en otra partida ¡Qué divertido! Estamos encerrados y vamos a jugar Skywap por todas nuestras vidas Pero bueno, espero que les haya gustado este tutorial, wey Ahora vamos a jugar Skywap y todo chido Todo chingón a la verga Ahora que lo pienso, capaz alguien hizo un video medio parecido a este Me tuve que haber fijado antes Porque capaz, entre comillas, va a llegar uno y me va a decir Y yo no me fijé si alguien hizo un video ¿Y este qué pasa? ¿Que tiene lava? ¿Este qué pasa? A ver, vamos a matarlo Madre mía, se puso todo el solito, creo que Si no, que vamos a ir al centro Ah, no, vamos a ir por este señor Después venimos a este señor Que está un poquito un cerradito A ver, vamos a irlo por acá Le va a explotar este A ver, ¿pero qué tiras mi creeper rana de mier... Ok, boludo Este es muy lindo mapa, ¿verdad, chicos? Sí, 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 sí Me olvidé de cambiar este skin Pero bueno, o sea No, no queda otra Bueno, tercera partida Segunda, ya perdí la cuenta Para jugamos dos, ¿verdad? La anterior Sí, dos jugamos La que aparecimos con el portal La otra Y esta sería la tercera del video Así que chicos, vamos a tratar de ganar Y el portal no... Hijo de puta, hijo de puta ¿Cómo te atreves a tirarme huevos? ¡NOOOOO! ¡Moriste, hijo de puta! Hubo este mapa ruido Así que tendría que ir a esa Pero no tengo espada Porque no tengo ningún kit Porque con el CD Esta es media nueva esta cuenta Porque yo antes usaba una Que se llamaba Game Game 23 HD Y como algunos Los veteranos del canal ya saben Que yo tenía otro con más Que se llamaba así Y bueno, al... Y ese yo nunca le cambié el nombre Ni skin, ni nada Y pues me dio penita Cambiárselo a Lehan 23 Entonces me compré otra cuenta premium Y le puse Lehan 23 Entonces esta no tiene ningún kit Bueno, en QGC sí Y este se llamaba Lehan Wars O algo así, me acuerdo Y después se le cambié Lehan 23 ¡La re puta madre! Me acuerdo que le puse Lehan 23 Y yo antes tenía... Esta se llamaba Lehan Wars Y así se cambió el nombre Antes yo siempre jugaba en QGC O sea, antes cuando entraba 60.000 personas Y toda esa verga en QGC Bueno, yo jugaba así Y ahí ya tengo todos los kits Pero acá yo mucho no jugaba Porque yo no conocía O sea, hace unos 3 años O 4 años Mi vida era QGC OlimpoCraft Jugando a Escapa de la Bestia Y una cosa, wey Que siempre he pensado Cómo cambió la comunidad Porque o antes cuando jugaba Vegetta y todo ese wey En OlimpoCraft O antes preguntaba en OlimpoCraft ¿Está Vegetta jugando? O Willy Escapa de la Bestia Me parece que viene una sombra Eh, antes vos preguntabas Si es en el servidor, wey Y todos te respondían No, creo que lo vi No sé Ah, yo también lo estoy esperando, wey Y ahora vos llegas a decir eso Vieron que ahora juega Vegetta en QGC Vos llegas a decir eso Te tienen la conexión Te insultan No sé Te da ganas de desinstalar Minecraft, wey No mames Pero cómo, cómo Cómo se Cómo cambió tanto la comunidad De la de ahora A unos 5 años, wey Porque yo Minecraft lo jugué Hace unos 4 años Empecé a jugar en distinto Minecraft, no premium Después me compré una cuenta Y lo primero Morita por J Hijo de puta Lo primero que hice, wey Cuando me compré la cuenta premium Fui corriendo Bueno, corriendo no Bueno, sí, corriendo Fui lo primero que hice Fui a OlimpoCraft Y... 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 A ver si estaba Porque antes jugaban ahí siempre Willyreis, tal Si tú sabes A ver Cuando era bien rato yo Y lo primero que hice fue Ir a OlimpoCraft Y pregu... Ah, gané Gané Ah, quise Y si pise Vamos a otra, papu Bueno, lo primero que hice fue Entrar Y ver a ver si estaba Willy Después, wey Porque en ese tiempo Jugaba Celopan y Sariña Jugaban Skyward en OlimpoCraft Y... También fui El segundo server que entré Fue... Cuando me compré la premium Estoy contando Fui ir a OlimpoCraft, wey Y... Fijarme a ver si estaba Celopan o Sariña O alguno otro Porque ahí jugaban eso Los que conocía Jugaban... Los que más conocía Jugaban ahí en OlimpoCraft Cuando estaba el lobby ese chiquitito No sé Nada más los veteranos Hola, 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 hola Pero vieron... ¿Vieron cómo se me petó FPS A la verga? Nada más los... Medio los... Medio los veteranos Que... Van a saber lo que estoy contando Pero así cambió un montón La comunidad, wey Vos antes ibas a OlimpoCraft Y preguntabas eso Y todo te contestaba bien Todo, o sea, todo La humanidad está cambiando A ver, vamos a ir a por este señor Que creo que me va a romper el culito Pero bueno, a ver Bueno, bueno Bueno, lo acepto ¡Querías desahogarme! Ah, ¿qué le pasa? Pero bueno, eso era una historia, wey De que... ¿Por qué salió ese... ¿Por qué estabas contando esa historia? Pero bueno, wey Quería contarla, wey Yo siempre se lo cuento a mis compas Igual muchos, wey, dicen Que... Minecraft es la comunidad más tóxica, wey Wey, vos llegas a ir a... Se llegó, wey Que yo... O Lio, o Leng Cualquier juego competitivo, wey Todas las comunidades son re tóxicas En cualquier juego competitivo No es que Minecraft, wey Minecraft porque vos estás jugando Muy competitivo, wey Y también está lleno de niños pequeños Entonces, a ver Papu, pero... ¿Qué hace acá, wey? Parece la película francotiradora La verga ese tipo A ver, vamos a tirar a este O matar Papu No se aleje Pero ¿A dónde va a correr? Se salva Campeando ahí ¿Todo campeando? ¿O qué pedo? A ver, papu, vengase, vengase Sin miedo Bueno, voy por acá abajo La re puta más Me tiro atrás ¡No! Wey, así de la nada No hicimos la re historia, eh Pero bueno, vamos a jugar Esta última partidita Porque ya me tengo que ir Al señor colegio Eh... ¿Cómo se dice? Ah, pero usted que... ¡Oh! ¡Madre mía, Willy! Uh, mi kit Este es mi kit Como este extraño Espada de oro Ese es mi kit De mi otra cuenta Cuando... Cuando juego con la otra cuenta ¡Qué tiempos! Ah, vos me tirás huevos Vos pensás que me vas a matar Con esos huevos Hijo de arremil puta Vamos a ponerle el creeper ahí Se cae ahí Perfecto Va a ir a por el creeper Nosotros Nos buggeamos Vamos a hacer esto así No nos ve, no nos ve Perfecto Nos quedamos con todas sus cositas Madre mía Eché el teclado Este ya me acostumbré Súper rápido, eh Parecía... Parecía chiquito, güey Cuando lo compré Lo saqué de la caja Se ve bien chiquito Este me hizo pre... Este me hizo timo O quiso abrir el cofre Y no... Y le robó A ver, acá veo a un señor ¿Por qué hace...? ¿Por qué usted hace...? ¡Hala! ¡Hala! Pele en ustedes, güey Paso, paso Se ve, me está dando espetones Porque recién prendo la PC, güey Y ya saben que Cuando prendo la PC Pues no me va... ¿Pero por qué pegan de tan lejos? ¿Por qué pegan tan lejos? No, 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 no No más, papu Me quedé con la gana A ver, vamos a tratar de... Uy, uy, pero ¿Por qué se me peta el PC? A ver, ¿ustedes creen que siempre a mí se me peta FPS? Pero no sé si es la pantalla que veo Porque después veo la grabación, güey Y nunca, o sea, nunca se ve los bajones FPS O sea, no es como que se quede así todo tildado Yo acá cuando juego Me da bajones FPS Y veo todo tildado Después en el video me fijo Y no se ve en ningún momento que se tilda O sea, no sé qué pedo No, la puta madre Estaba buggeado No, vale, no, vale ¡No vale! ¡Uy, pero que les han puesto este tutorial! O sea, no se olviden de dejar su like Para más tutoriales A ver, que... ¡No veo! ¡Suscríbete al canal!